Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Yo no quiero hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo quisiera provocarte penas Yo sé de sobra que tu alma es buena por novedad Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres morir Y aquí se termina Aquí se termina ese amor que mostrero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Que vueles después de tu felicidad No, no, no No, no Tienes que salga Juegas Oh oh Ya no quisiera provocarte penas De ser solo que tu alma es buena Por no ver a llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y lanzarte a ver que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor primosveno Me cogiste en tu vida ¿Por qué te quiero? Te doy la alegría Te demuele este post de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina este amor primosveno Después de tu vida ¿Por qué te quiero? Te doy la libertad Y aquí se termina este post de tu felicidad Y aquí se termina este post de tu felicidad Ahí se termina este post de tu felicidad